Hola y bienvenidos fans de LVGames, soy LV y ahora estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 33. Ya nos acercamos ya al ecuador de la serie, que será el episodio 50. Vámonos ya, vámonos ya a toda velocidad por los caminos, por valles frondosos, por los puentes tenebrosos. ¿Y eso? ¿Tú crees que hace falta ahora? Gilipollas. Bueno, hoy vamos a pillar withers, porque no creo que podíamos invocar hoy al wither, la verdad. Pero resulta que sí que teníamos espadas con botín, de las que pillamos en el... de las que fuimos pillando en el... en las ruinas. Vámonos ya, vámonos ya... Ya, Josema, ya, 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 ya me canso escuchar tu voz, no es por ahí. Que no es por ahí, que no es por ahí. ¿Tú sabes por dónde es? Porque me acuerdo más o menos de dónde estaba la fortaleza. Nos cojo... Dios te vas a acordar tu mierdas. Yo creo que era por aquí. Por ahí no era la fortaleza. O sea, por aquí y ahora por aquí. En plan, por aquí. Por ahí no, por aquí. Esto es como... Tú sígueme, si... Si total no sabemos dónde es, más o menos vamos por donde yo me acuerde. Y que no me acuerdo dónde es, pero más o menos yo me acuerdo... me suena por aquí. Buenas tardes, señores. ¿Os importaría...? No tengas asuntos con ellos. No, no. Que lo he mirado y sí que si tienes asuntos con ellos, tienen asuntos conmigo. No me digas. Ay, las ursas no se pueden poner antorchas. Me podría haber traído la pala y haberme llevado todo esto. ¿Para qué? No lo sé. ¿La has traído a picómetro? Claro. Me he dejado a Golden Experience, pero a picómetro me lo he traído. Confío en mí mismo en no morir, la verdad. Pero por si acaso pica con cuidado. ¡Ey! ¡Ey! Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho. No pasa nada, no pasa nada. No te preocupes. Todo está bajo control. Cuidado. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, te iba a pegar un puñetazo. Quítate, 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 quítate. El nacimiento es de aquí. ¡Oh! No pasa nada. Tengo protección, tengo protección, tengo protección. Apenas he perdido un corazón. Madre mía, ¿tengo protección contra el fuego en alguna? ¿Uno? ¿Uno? Una protección contra el fuego. Una protección. Madre mía, es intocable. Me tumbo en la lava a descansar. ¡Jolín! Vale. Bueno, súbete de nuevo. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está. Olvídate. La lava está frenada. ¿Crees que...? ¿Era por aquí? No. Ya sí que estoy completamente perdido. ¿Sabes las coordenadas del portal? Eh, sí. Las tengo apuntadas, las tengo apuntadas, las tengo apuntadas, sí que las sé. Ah, vale, es que ese... No, sí, pero... Pero si tengo la carpeta con las screenshots. Sí, 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 vale, 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 vale. Si sabes que lo... Acondicionado que tengo mi cuarto aún frío, Ángel. Vale. ¿Y qué? ¡Oh! Ya, pero donde hay un poco puede haber más. No piques ese bloque. Bueno, no, no, pícalo, pícalo, pícalo. Solo ese. Pícalo tú, pícalo tú rápido, pícalo tú rápido. Un poco retrasado también, eh. Me quedas muy chafado y iba a hacer ahí todo el tío en plan de... ¡Ah! ¡Ah, bloque! ¡Eh! Ahí la tenemos. ¡Jolín, iba a saltar! Sí, sí, yo también. Bueno, tú vas primero, ¿no? Creo... Creo que sobreviviría si me tirara la lava. Que tú sobrevivirías. Tengo un montón de protección. Antes no... Antes no me ha quitado casi nada. Aquí no fue donde... Había como un montón de spawns de estos cerca. Uno al lado del otro. Por cierto, ¿te acuerdas que necesitamos bloques de estos, no? O sea, que en realidad... Un poco hay que... Que arrasemos. A ver... Sí, pero no. Podemos arrasar, pero si lo arrasamos completamente todo... Luego no... No aparecen los otros. Entonces hay que dejar huecos. Sabes que arriba tenemos... Ya, pero lo voy a romper. Total, no hace falta... De esto más. O sea, sé que hay blazers, pero los voy a romper. A ver, podemos matar unos cuantos. ¿Qué me ha dado? Ah, es verdad, claro. Me está... Como me estaba reiniciando los logros. Jolín. Jolín, 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 jolín. Espera, 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 espera. Sí, sí, yo te espero. Cuando necesites ayuda me lo dices. Espera, voy a picarlo. ¿Pero dónde estás? Abajo. ¿Pero abajo dónde? Pues picando, como has dicho que quería bloque, te estoy quitando un montón de bloque. Ah, vale, vale, vale. ¿Ves? Yo también soy producente. No sé si... No sé si se puede usar en ese sentido. O sea, existe contraproducente. Pero no sé si en ese sentido producente vale. No lo sé, así que no voy a decir nada. Vale. A la vez. ¿Lo has visto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, vale. Es que no veo el gas, solo veo las bolas. Vale. 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 Sí, no, no, hay dos espadas buenas Joder, nos están machacando ¿Cómo? ¿Cómo que nos están machacando? Jolín, es que hay un montón de blazers, eso sí Vamos a Dedicarnos a romper los spawns Eh, hay un wither ahí también ¡Uy! Que ha sido... mierda Hay otro ahí, no sé cómo Jolín, es que hay un montón de cerdos también Como le pego un flechazo a uno sin querer Espérate, espérate, que hay un cerdo Como le pegas un flechazo a uno Te la vas a llevar Ya está Jolín, es que... ¡No! ¡No! Jolín, no me lo creo A ver, estamos en el late game Son fáciles de matar, pero jolín Ahora nos odian todos, tío Es que se ha cruzado Ya sé que se ha cruzado ya Oh, Magma Cream Que es como el slime, pero mal Ya sé que viene, ya Es lo normal Pero bueno Su agro es el que es Y en teoría si nos vamos al... No sé cuándo dejan de perseguirnos Si nos vamos al mundo normal Y volvemos O si... ¡Ángel, ángel, ángel! ¡Que viene, que viene, primo! O si nos matan ellos Creo que tienen que matarnos ellos O no, no lo sé Estoy hablando por hablar Hijo de puta Me ha dado carbón A ver, las probabilidades De que un Wither es... ¡Mira, mira! ¿Cuántos hay ahí? Sí, por eso lo hago Pero cuidado, eh Que vaya... Deja que bajan Deja que bajan Deja que bajen Vale, nada Madre mía ¡Oh, no! Espera, me ha puesto Wither Bueno, recuerda que la probabilidad De que suelten una cabeza es... Muy baja Así que... Sí, simplemente a repetir Vale, voy a matar a estas A estos mierdas Lo he dicho con saña Estos mierdas ¡Muere! ¡Sire! ¡Sireno! No, Sinede muere en japonés Me está llamando mi hermano Da un momento Debo contestar ¿Tú crees que es buena idea ¿Tú crees que es buena idea? ¿Sabes que no te ha silenciado? Se ha quitado... Se ha quitado los cascos, ¿verdad? Sí, se ha quitado los cascos No me escucha ¡Hala! Ya está Era mi hermano diciendo Empieza a cocinar Y diciéndole no ¿Te das cuenta que no te ha silenciado, verdad? Sí que me he silenciado No ¿Cómo que no? Que no te has silenciado, ¿no? Pues se me ha... Que le he dado al botón Y veía como el botón brillaba Así que sí que me he silenciado Pues... Yo te he escuchado Ya, claro No, no, no Que no me has escuchado Luego ves el vídeo ¿Qué te apuestas? ¿Que no me has escuchado? ¿Qué te apuestas? Venga, va ¿Qué ha dicho mi hermano? Yo qué sé A su hermano no te lo he escuchado A ti sí que te he escuchado Ah, sí ¿Y qué he dicho yo? Hemos dicho que no sé qué Que cada... ¿Cómo qué? Ah, pues sí que lo has escuchado Qué pollas Cada uno se hacía su propia comida Eso habíamos dicho Pero parece ser que no Pues si yo le doy al botoncito ¿De silenciar? Pues lo necesito de silenciar ¡Jolín! ¿Cómo vienen? ¿Dónde? Los enfadaos Los ofendiditos ¿Dónde estás? Por aquí dando vueltas También te digo Una mierda de fortaleza, ¿eh? Es un poco... Lastimera Nada, tú sigues buscando Hombre de esto Ah, tenías que pegarle a uno, ¿verdad? Espero que no nos vayan a odiar el resto de la partida No sé hasta qué punto eso es posible Eh, Wither Pero que no me avise Mátalo y ya está No, estoy hablando con él Donde más aparecen es ahí arriba, ¿eh? El problema de esto es que perfectamente podemos pasar un episodio entero sin conseguir nada Mientras intentamos esto Pues es lo que tienen los ejércitos del Wither Que no los han mejorado en todo lo que tiene Minecraft y... Y es un poco un coñazo Lo dice todo el mundo O sea, esto Lo podría hacer de otra manera mejor Se pueden hacer granjas, desde luego, de esto Pero es un coñazo Tienes como que llenar todo el... Como que llenar un montón de chums del Nether De slabs Y dejar un hueco Para que lo entienda como fortaleza Y en ese hueco aparecen... Aparecerán esqueletos Solo en ese Pero aún así la probabilidad de que salgan sigue siendo la misma Puede pasar, puede no pasar Hay suerte Es que esta fortaleza es muy pequeña Yo no veo una mierda No, ya Es que tampoco es muy grande No, para que aparezca gente ¡Eh! Ya no me atacan los cerdos A lo mejor se han calmado ya ¿Tú los estás viendo? A mí no me están atacando ya ¿Pero dónde están? Yo dando vueltas Por ahí Yo estoy detrás Pero si no hay un cerdo cerca tuya, cabrón No, pero que acabo de pasar al lado de dos cerdos Está grabado Está grabado Que le pollas Vámonos de esta fortaleza Aquí no hay nada Sí, por favor Me van a matar lo más probable Hay que moverse en el eje En el mismo eje Z Tú no haces nada, ¿verdad? Ah, pero no haces nada ¿No ves? Nos han perdonado Bueno, vamos a movernos en el mismo eje y ya está Si tuviéramos las elitros Llegaríamos hasta allí A ver, te lo has traído Ah, cosas son así Mending no tenemos Podrías buscar Podríamos buscar un tutorial de hacer Ángel, 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 ángel ¿Qué? Los primos, los primos Míralos abajo ¿Qué? Ah, ¿estos dos sí que quieren pegarnos? Ah, pues sí El problema está Sí, sí, sí Miro, miro, miro ¿Y por qué estos sí los otros no? ¡Ay! Su puta madre Mira, y hay un Wither también al lado ¡Ah, no! ¡Es un cerdo! ¡Eh! Ni te acerques, mierda Ojo Un ghast Josema Sigo avanzando, ¿eh? ¿Dónde está el ghast? ¿No lo oyes? ¡Ah, ángel, ángel! Ya, 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 ya Lo veo, ya, lo veo, ya, lo veo Quizá los mato Podemos contra ellos Eso sí, si escuchas al ghast Salta, ¿eh? Pobre razo de nobles animales ¡Au! Esa flecha ha sido tuya, ¿eh? Te he visto, cabrón Joder Da penita cuando muere el gas, ¿no? No ¡Que vienen! ¡Ay, Dios! De verdad tenemos que estar en guerra con esta gente Supongo que cuando... ¡Ángel, ángel! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Pero déjalos! Pasa un poco de ellos, ¿no? Pero que vienen De todos ¡Madre mía! ¡Ay, no! ¿Los otros creéis? ¡Ay, Dios! ¡Qué bien exterminar una especie entera! Que eran pacíficos hasta hace un minuto ¡Vamos, va! La idea es encontrar una fortaleza Pero... Si seguimos en el mismo eje Deberíamos encontrar una ¡Qué bonito es el Terraria, tú! Te has pido sin mí Me has agarrado acabando ¿En serio? ¿Te has perdido? No ¿Me sigues, no? ¡Ajá! ¡Uh! ¡Madre Dios! ¡Es que con las elitras! ¡Ah! ¿Tú, cuando pique roca de esta Pensas que en cualquier momento Puede haber algo como esto O lava de arriba ¿Este parroquiano no nos ataca? No Este parroquiano no nos ataca ¿Y si le damos un incentivo? Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por aquí dónde es? Por aquí, por fuera Juli Aguarda ahí ¡Que vienen, eh! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Ángel! ¡Tapia, tapia, 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 tapia! ¡No, ya está! ¿Ya está? ¿Ves? ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado nada? ¿Por qué se si y los otros no? No sé Creo que tardan un poco En entender que ha sido malo con ellos Le envían un WhatsApp Oye, ¿has visto algo con armadura? ¡Sí! ¡Vale, palizaje! ¡Ah! ¡Ataca! A ver, la comunicación en el nether Entre hombres y cerdo No puede viajar más rápido que Que nosotros ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Chápatalas, chápatalas, chápatalas! Nunca pelees cerca de la lava Que te empujan y se acabó ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, tu puta madre! Mira lo que ves ¿Dónde está? Están cayendo Decían que querían ponerle mobs Un mob nuevo Un enemigo A la lava ¿A la lava? Sí, sí La lava del nether Ve Que hagan lo que quieran Los fantasmas iban a ser como revolucionarios Y fíjate ¡Jolín! Les escuchas ponerse nerviosos, ¿no? Cuidado No vayas tan rápido Cuidado que en cualquier momento Viene alguien Nos saltan Exacto Comportarse en el nether Cuando es hostil Es muy distinto A comportarse en el nether Cuando es todo pacífico ¿De atrás? Ah, no Vale Viene o no Vaya Vale Voy a subir para arriba ¿Tú crees? Sí, sí, sí Aguárdame ahí Si algo me golpea Puedo Intentar llegar A donde estás tú Puedes subir, ¿eh? Voy a subir hasta aquí Si tienes bloques Sube Pues si escuchas el disparo del ghast Corre Como si hubiese un mañana, ¿eh? ¿Lo ves? No, pero estoy mirando para todo el lado Está a la derecha Pero no sé Se está para allá Pero no veo dónde Vale, ya Mira, aquí no nos atacan Aquí son buena gente Tú pica Y date prisa Hasta que se den cuenta, ¿no? De que somos nosotros Sí Imagina Oye, esos no son los de Hostia ¿Tú crees? Sí Ah, pues vamos a dar Le escriben a los de la fortaleza Oye Dos tíos con cosas de diamante Y tal Y cual Bien o mal Bien, un whatsapp Un cerdapa de eso ¿Un qué? Un cerdapa Como whatsapp Pero de cerdo O apa ¡Oh! Pap, 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 pap No pasa nada Había suelo abajo Hay una especie de mini Hay un barranquillo Ese, este era Por suerte había suelo Aquí hay otro barranquillo ¡Oh! Y este no tiene suelo abajo Por aquí ¿Me pegamos con el arco, Ángel? A ver qué pasa No Qué asco Las fortalezas ¿Vienen o no vienen? No Ya no nos atacan, ¿eh? Pues no lo sé Pero... ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Mierda! Lo he matado Voy a recuperar la lágrima ¿Está por aquí? ¡Fuck! No está ¡Pfff! ¡Jolín! Tendría que haber traído la elitra ¿A dónde te has ido? He seguido recto O sea, estoy en la misma dirección Todo el rato ¿No te veo? Ya Es que ya hemos desaparecido A ver, ¿por dónde ha matado al Ghast? Por donde hemos matado al Ghast ¿Dónde hemos matado al Ghast? Sí Aquí ¿No ves? Yo estoy yendo siempre en la misma dirección Más o menos Tengo... Tengo ahora mismo... En teoría tendríamos que... La tortuga o sabando por el caparazón Qué asco Obama ha querido dar un discurso de honores ¿Tú crees que es necesario? A Michael Jordan intentando encarar... Pero si has ido a cagar antes de empezar a grabar ¿Cuántas veces cagas tú al día? No sé Una, dos... Una, dos... Pues yo cinco o seis Pues... Hazte lo mirar No, no, al contrario Si cago bien, cago bien Quizá demasiado ¡Eh! Fortaleza 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 La encontré El problema es bajar ¿Estás jugando con mando? ¿Quién? ¿Tú? No ¿Ah? Me ha parecido hoy un mando De tocar botones No puede ser Son los mayores engendros del mundo Juegan a Minecraft con mando Es pecado ¿Has llegado a la... A la fortaleza o no? Es que me he encontrado con unos amigos ¿Te han vuelto a pegar los bichos? No ¿Entonces? Pero había tres cubos de magma blocks Y... ¡Honda! Yo en las más altas ¿Tú crees que hacía falta pararse a los cubos de magma? Han empezado ellos y yo seguido La batalla Yo estoy en busca de un gas Que lo estoy escuchando por aquí ¿Estás a mi lado? En ese gas lo estoy escuchando yo también Pues entonces estaremos cerca Ya Ve hasta la fortaleza y ya Es que yo no veo la fortaleza Pues... Ya la veo, ya la veo, ya la veo, ya la veo No está tan lejos Estás por aquí cerca ¡Qué vuelo! El gas está aquí a la izquierda Jolín, aquí no hay nada Esta fortaleza es una mierda también ¿Me está metido mierdas? Aquí no hay ni Dios No me gusta tu arco con infinidad Porque veo un montón de flechas Voy a cogerlas y me como una mierda Eh, mira, aquí hay uno ¡Hola! Aquí hay dos ¡Hola! ¡Hola! Apayas tú, ¿no? Sí, con estos dos, sí Nada Y nada No hay cabeza ¿Cuánto llevamos de episodio? 28 minutos ¿28 minutos? Sí, o sea, nos queda media hora más de buscar cabezas ¡Qué lento va a ser este episodio! Ya, pero es algo necesario Y más cuando querramos invocar al Wither más veces Porque no es de hacer una cosa una vez Esto es una cosa de hacer varias veces Por serio Espérate que viene el señor Cúbreme ¿Tú crees? ¡Au! Me han dado todas las tuyas Cuando colocas una flecha y rompes el bloque en el que está esa flecha Mira, hay más fortaleza por aquí abajo Pues nada Ahora a dar vueltas hasta que aparezca O sea, yo admitiría, por ejemplo Que los esqueletos de Wither apareciesen menos Pero dropeasen mucho más Porque si no, es un horror esto Sí, pero que aparezca un poco Y encima no dropea Ya, o sea, aparecer depende de la zona Ahí no hay nada Aparecer depende de la zona Y dropear tiene un 0,1% Si tienes botín tiene un 1,5% O así, no sé Es absurdamente poco O sea, muy poco Y luego por total pa' qué Si el Wither Hay muchas cosas en Minecraft que al final son como Total pa' qué Me estoy cagando, Basto Pues aguanta 28 minutos Ya Puedo aguantar 8 Aguanta, José Eh, ahí arriba hay un amigo Ya, lo he visto, lo he visto Hay dos Cabeza Tengo una cabeza Muy bien Pues ya va una Solo faltan dos más No, 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 no Tenemos prohibido hacer eso Además 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 no es así Es un chiste de mundo chiquito Nosotros no somos mundo chiquito Sí, viajamos inter-imensionalmente Con un mundo chiquito Sí, tenemos un villano malvado Con un mundo chiquito Sí Somos dos amigos Uno más listo que el otro De un mundo chiquito Pero No somos mundo chiquito ¿Podemos ser mundo chiquitito? No Somos ciencias, letras y pan Tampoco somos la serie Más aburrida de la historia Ni las cumbres de Gona Rich Que eso el otro día lo vi Y casi se me cae al mar suelo Una serie que tienen Rich y otro Que llevan como 36 episodios De 20 minutos cada uno Y ya tienen todo De diamante Todo encantado No sé cuánto ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué nosotros no somos iguales? ¿Qué hemos hecho mal? Quizá no jugar 20.000 horas De nuestra vida Minecraft Pero A ver, nos podemos alejar un poquito Y en la fortaleza En teoría van reapareciendo Es una cosa de spawn Y de probabilidades De hecho, si no iluminas Mejor Porque si no iluminas Hay más hueco Para que aparezcan Me estoy cagando Que me cago entero Que me asoma el ca... Yo por el bujero Me estoy cagando Me estoy cagando entero ¿Se puede sacar una canción De Maya Montero De tú? Me estoy cagando Que me sale La tortuga Por el agujero Me estoy cagando Me estoy cagando entero No me cambies el ritmo Ya lo tengo bien puesto Mira, otro dicho ¿Eh? Ven aquí ¿Nada? No, sí, sí La mayoría de las veces Va a ser nada Nada ¿Lo tienes detrás, Ángel? Ya, pero mientras Está ahí arriba No lo quiero matar Toma una espada Sí, las de madera Tiralas y ya está O sea, las de piedra Tiralas y ya está ¡Ojo! ¿Te acuerdas El golpe del Wither Que al principio Nos mataba de un golpe? Sí ¿Esto es un agujero? ¡Qué miedo! Gracias por lo obvio, Ángel Qué mala fe Que estaba súper feo Eso ahí Voy a comer primero Madre mía Están a tope Ahí arriba, Ángel Sí, sí La fiesta de la sardina ¡Ahí va! Que hay un colega de estos Ah, pero lo peor Es que no hay Spawner O sea, estos están aquí Porque sí ¡Au! ¿Será normal? ¿Pero qué haces? No lo haces sin querer Te lo juro ¿Dos veces? ¿Dos veces puede ser sin querer? Sí Sin querer la primera, vale Pero que me ha dado dos seguidas Sin querer la primera, vale Eso dijo tu padre Cuando le dijo tu madre Estaba Mira, chaval Aquí el hermano que no funciona Es el tuyo La mía tiene un millón de visitas ya Y tiene un Patreon, chaval Vetele dinero a mi hermana ¿Qué? En el tanga No, que... Que tiene un Patreon, digo ¿Ya tiene Patreon y todo? Se ha hecho uno Eh, Patreon te lo haces en un minuto Tampoco hace falta hacer nada O sea, no... No te... No te tienen que autorizar ni nada Yo tengo Patreon ¡Ahí va Dios! Josema, se han puesto nerviosos todos de golpe Sí ¿Le has vuelto a pegar a uno? Error Pero por favor ¿No se habían perdonado? ¿Tú crees? Mira, hay uno Mira, hay otro Que no, que no Que no venís por nosotros, hombre Nada Te he tenido que poner un murete detrás de la espalda Porque si no, vamos Un murete Un murete ¿Eso no es lo que hay en... En Arabia Saudí? Eso es lo que quiere poner Trump en su país ¡Uy! 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 ¿Qué? Mira, mira como vienen los primos Mira como vienen ¡Mira los! ¡Pero no les peen más! Si no te están haciendo... Si no te han llegado a tocar Si no te han tocado No les pegues Iba a decir Fuera de cámara Seguiremos buscando esqueletos Pero los cojones Fuera de cámara Si lo hacemos fuera de cámara Digo ¡Ah, mira un esqueleto! Cinco cabezas Voy a... Poner a cargar Aquello es un... Ah, no Los cascos Yo me voy a cien por cien Los cascos Con jota Con jota de jaragoja Con jota y con cara ¿Cómo te llamas? Jara No era bonito ¿Qué? Van dos grados de arena Por el desierto Y dice uno Creo que nos siguen ¿Van dos qué? Yo no me repito Josema Pero tengo que darte Una mala noticia Josema Tengo que darte Una mala noticia Y es que Me acaban de venir Unas ganas Tremendísimas Pero que no te puedes imaginar Lo fuerte Me han pegado Unas ganas De contar El chiste De los Gluglucitos ¿Lo puedo contar yo? Nos quedan 23 minutos ¿Te ves capaz De contar El chiste De los Gluglucitos Durante 23 minutos Seguidos Sin parar El chiste De los Gluglucitos ¿Te ves capaz ¿Te ves capaz De contar El chiste De los Gluglucitos En detenimiento O lo hago yo? ¿Tú te acuerdas Del chiste De la pelota De ping pong? Ya Pero eso Tiene como Un cierto Punto De corte Tampoco Es que tengo Ganas De contar El chiste Yo si Así que creo Que voy a contar El chiste De los Gluglucitos Durante 23 minutos Durante 20 No 23 No 22 Dios de puta Que yo Ahora 22 Si tienes que ir A cagar Ve ahora Porque una vez Que empiece El chiste No para Pues esto Es una tribu Indígena De allá Por los Países Más oscuros De hecho Se cuenta Que esta tribu En realidad Que esta tribu En realidad No es de Nuestro mundo Es de otro mundo Que quizá Aparezca en una tribu En un juego de rol Te vas a quedar Te vas a quedar Te vas a quedar en la fortaleza ¿Verdad? Claro Vale Pues me voy a cagar Y hay un mundo Pero escondete bajo eso Hubiese estado rotísimo Que te hubiese caído encima Dentro del agujero Hubiese estado super bien Ahora Me voy a cagar La impresión que les llevaba De su vida Que por tantos años Una canción Una canción Una canción que les acompañó Durante todo su viaje Y durante largos días Solo cantaban la bella canción De los lulucitos La canción Que perdida en los albores de los tiempos Se ha ido olvidando Ha quedado restos Pequeños trozos Los fragmentos De la misma Solo han quedado Resquicios Solo ha quedado Una estrofa Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Tuturu Espaguetis ¿En ti? Si, Antonio dijo espaguetis ¿Pero ya están hechos? No, hay que hacerlos ¿Pero espaguetis? Ya, pero hay quien no ¿Espaguetis? ¿Algo arroz para nosotros? Eh, haz lo que quieras Me da igual Lo que sea Que me da igual Lo que sea Y entonaban juntos esta canción Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Tuturu Así pues Los lulucitos Llenos de felicidad Llenos de dicha Llenos de gracia Comenzaron a caminar Y en las puertas de la aldea Se escuchaba Por aldeas vecinas Que pensaban Menudos colgados más raros Escuchaban la voz Del cántico De los lulucitos Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Totoro Pasaron los días Y los lulucitos caminaban Buscaban Eh... El mar Y se dirigían En la dirección Que ellos creían correcta Que por suerte Eso era Porque al fin y al cabo Caminaran donde caminaran Llegarían al mar Pasaron por la aldea vecina Más cercana ¿Este viene a por mi? Si Llegaron a la aldea A la aldea vecina Más cercana Y allí Se escuchaba su cántico Mientras se recuperaban Los víveres Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Tuturu Los lulucitos no sentían pena No sentían rabia No sentían dolor No sentían nada Solo sentían la dicha De poder dirigirse Hacia el mar Entonando su bello cántico Así pues Los lulucitos Continuaron cantando Y continuaron Mientras se dirigían Hacia el bosque De los susurros Un bosque Donde se escuchaban Las voces de Los que antaño Habían perecido allí Y así Los lulucitos Se dividieron Pues algunos Se perdieron En el bosque Algunos no pudieron Encontrarse Pero siempre se escuchaba Su bello cántico Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Tuturu Lograron salir del bosque Por raro que parezca Consiguieron escapar El bosque no era nada Para ellos Habían conseguido Escapar de la muerte Pero los lulucitos Todavía estaban muy lejos De encontrar su destino final Pues el mar Estaba todavía Más lejano El mar era casi una quimera Una Cosa Imposible de llegar Pero no pasaba nada Porque su empeño Les llevaría Hasta el final Los lulucitos Llegaron A un desierto Comenzaba el maldito Desierto de Joder Comenzaba el maldito Desierto de Nao Caban El desierto De las mil almas Perdidas Un desierto donde Innumerables tribos De lulucitos Hacía años Habían fallecido Un desierto Maldito Un desierto De muerte Y allí En el desierto En la fría duna Bajo la noche Estrellada Se escuchaba La esperaboz De unos lulucitos Muertos de sed Y de cansancio Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Totoro Los lulucitos no sentían pena No sentían dolor No sentían desgracia Pues en sus corazones Permanecía La dicha De encontrar el mar Sin embargo Esto no Impedía No daba fuerza A los más A los más mayores Y entonces Prontamente Los más ancianos De la aldea Empezaron a morir Y los lulucitos Empezaron a quedar En los más jóvenes Las mujeres Y los niños Me cago en las espadas De piedra Así pues Los lulucitos Continuaron en su Eterna Marcha O sea el mar Pasaron el desierto Y muchos se perdieron Tuvieron que dejar A los ancianos Y muchos murieron Los niños Perdieron Y casi todos sus vibres Se secaron Conseguieron el agua De los cactus Pero eso no les sirvió Para mucho Y en las dunas Bajo la fría noche En la que se arropaban Con los cadáveres De sus amigos Se escuchaba Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Totoro Los lulucitos Continuaron caminando Habían perdido a muchos Pero eso no les iba A cejar en su empeño Tenían que encontrar el mar Era algo imperante Y muy importante El mar debía ser encontrado Así que siguieron Siguieron caminando Hacia el mar Los lulucitos Caminaban hacia el mar Y pasaron el desierto 40 o 80 meses Pasaron el desierto No se sabe Solo los más fuertes Lulucitos Consiguieron Sobrepasarlo Pero no por ello Se echaron atrás Los lulucitos Llegaron al final del mar Llegaron A la catedral Del imperio De Ubaza Un imperio Establecido Sobre la sangre Un imperio Donde los Me estoy empezando a marear Un imperio Donde los Extranjeros No eran bien vistos Un imperio Donde aquel Que no era Cubaciano Era un paria Era un odiado Un imperio Cargado de odio José Va a tener Un verdadero problema Cuando baje Allí los lulucitos Se enfrentaron A un peligro Aún mayor Que el propio desierto Porque intentaron Intentaron llegar A las puertas De la ciudad A pedir asilo Pero allí La propia inquisición De los Ubaza Les hizo Les hizo sufrir La inquisición De los Ubaza La inquisición De los Ubaza Era el mayor Peligro De aquellas tierras En aquel reino Asesinaban Mataban Dividían Y Torturaban A cualquiera Que no pertenecía A la propia religión Y aquello Era muy peligroso Pues los lulucitos Solo obedecían Su propia religión La religión del mar La religión de los lulucitos Aquello que les impulsaba Y a los Ubaz Escucha una cosa Hay una cosa importante Que tengo que decir No rompan los bloques Que tienes alrededor ¿Por qué? Vale Lástima que no estamos En directo Pero Por favor Ángel Ya, ya, ya Te quería decir eso Que no puedo ayudarte Ángel Ángel Ayúdame Pero se puede saber Qué mierda se acaba de pasar El alto inquisidor De los Ubaza Que había escuchado Hablar de una tribu De viajeros Que caminaban Y habían sorteado El desierto En busca del mar Quiso reunirse Con ellos Y entrevistarse Los lulucitos Sin embargo No respondieron A los mensajeros Y cantaban Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Totoro El inquisidor Era un hombre ocupado No tenía tiempo Para simples viajeros Así que Dictaminó El asesinato Y la aniquilación De todos los lulucitos Por herejes Por no creer En la religión De Ubaza Los lulucitos Sin embargo Consiguieron escapar Porque tenían amigos Zarya Y no mano Dos amigas Que habían sido Anteriormente Compañeras De la tribu Entendían la importancia Que tenía Llegar hasta el mar Para ellos Así pues Les permitieron Ir hasta el mar Y consiguieron Hacer escapar A 40 lulucitos El resto Sin embargo Fueron encontrados Por la inquisición Zarya y Ubaza Fueron asesinadas Colgadas De boca abajo Y destripadas Sus carnes Se abrieron A la vista De todo el mundo En la plaza Del pueblo Y su sangre Bañó la plaza Durante 7 días Y 7 noches Los 40 lulucitos Fueron colgados En postes Clavados Con clavos En los ojos Y en las partes Nobles Durante Hasta que se pudrieran Para dejar Simplemente Los esqueletos Que señalaban El lugar Hasta el Pueblo de Ubaza Los 40 lulucitos Restantes Cuyos nombres Todavía me acuerdo Y voy a decir Ahora mismo Ayn Eyn Oyn Uyn Ayn La vieja Vilanova Y el viejo Fluffy Esos eran Los 40 lulucitos O al menos Aquellos Cuyos nombres Se tienen Constancia Escaparon Por Por las alcantarillas De la ciudad Que llevaban No al mar Lamentablemente Sino a un fango Y a un Pantano cenagoso Cubierto de la mierda De la ciudad Porque el sistema Alcantarillado Había sido el peor De los últimos años Lamentablemente Los lulucitos Muchos se perdieron En antiguas cañerías Y en antiguos subterráneos Así que De los 40 Solo quedaron 35 Los lulucitos restantes Consiguieron salir Del pantano Y manchadas sus ropas Con la mugre Y la suciedad De la ciudad Con el barro Y con la mierda Con las heces Con todo lo horrible De aquel lugar Entre su voz Coscada Y su Empeño Horrible Consiguieron cantar Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Totoro Pasaron los días Y no tenían víveres Habían salido con lo puesto Literalmente Con sus ropas de viaje Con sus Con sus ancianos Con sus queridos Y entonces Para los lulucitos Las cosas empezaron a ir mal El pantano Era Traicionero Las nieblas Lo cubrían completamente Y no podían ver Donde estaban Ni a donde iban Así pues Los lulucitos Descubrieron Prontamente Que si no hacían algo Iban a morir todos Y entre cántico Y cántico Comenzaron A devorar A los dos lulucitos Más jóvenes Para que sufrieran menos Pero 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 Los más ancianos Eran más fuertes Y por tanto Tenían que Aguantar más Así pues Los lulucitos jóvenes Ein y Oin Fueron asesinados Y devorados Aquella noche Bajo las brasas Mientras comían su carne Y degustaban su tuétano Los lulucitos Cantaban Somos los lulucitos Y vamos hacia el mar Totoro Con lágrimas en los ojos Su voz se perdía en el horizonte Entre la niebla Tuvieron que sacrificar Hijos de puta Tuvieron que Tuvieron que sacrificar A Tyne Y a Tyne segundo Sacrificaron A dos lulucitos más Antes de llegar por fin Al final del pantano Y allí Y allí encontraron Un destino todavía peor El valle De los dragones inquietantes La puta virgen De verdad Si yo también me estoy cayendo De vez en cuando No 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 Que madre mía Lo que me ha gustado El valle de los dragones inquietantes Era un lugar Aterrador Era un lugar Que los lulucitos Nunca habían podido Más que imaginar En sus peores pesadillas Los dragones inquietantes Eran criaturas Obscenas Criaturas que resultaban Incómodas a la vista Porque al fin y al cabo Eran inquietantes Los dragones inquietantes Tenían Piel rosa Pero pegajosa Perrugas Y un rostro Parecido a algo humano Algo monstruoso Algo horrible de ver Algo que nadie Querría ver nunca Y al fin y al cabo Tuvieron que verlos Los dragones inquietantes No comían No devoraban a nadie Hacía un destino peor Para aquellos que se encontraba A su merced Y era El ser lamidos Los dragones inquietantes Lamían A los lulucitos Lamían su cuerpo Lamían con una saliva venenosa Y una saliva corrosiva Que Me estoy empezando a marear Te lo digo verdad Ya me lo imagino Quedan 7 minutos ¿Cuánto queda? 7 minutos Yo creo que puedes alargarlo Ay Un momento No, no Pero adelante Adelante Arcano Rapeó durante 24 horas Yo puedo contar el chistero Durante 24 horas Ay mierda He hecho un spoiler del chiste Los dragones inquietantes Asaltaron a los 32 Lulucitos restantes Y les hicieron La vida imposible Los dragones inquietantes Asesinaban de una manera Muy lenta Pero muy constante Era horrible Fueron unos años Espantosos En los que estuvieron En los nidos de los dragones Pues el valle de los dragones Inquietantes Era absurdamente La grande Al final Solo 10 Gluluta Sobrevivieron He vuelto a decir Un spoiler del chiste Bueno, no pasa nada Ah, no No, no, no No es un spoiler No es un spoiler Eso es otro chiste Todavía Eh Los dragones Los dragones Los dragones Tardaban muchos años En asesinar Porque se tomaban su tiempo De hecho no Es que se me está yendo el hilo Porque estoy ahora matando esqueletos Tardaban mucho en En matar a sus presas Porque las iban encerrando Y las alimentaban Porque les gustaba Lamerlos mientras estaban frescos Así pues Les lamían mientras todavía Estaban vivos Y los iban alimentando Y cuidando Pero los alimentaban Quizá de heces Quizá de De animales muertos De carroña podrida Los lulucitos que aguantaron Lo hicieron en las peores condiciones posibles Y de manera horrorosa Y casi abrupta Continuaba El cántico En las cavernas De los dragones inquietantes Se escuchaba La oscura voz Y la voz Apesumbrada De los Cinco Glulucitos Que aún podían cantar Pues el resto habían perdido La voz Y las esperanzas Somos los glulucitos Y vamos a calcear el mar Totoro Un día El ejército imperial De Bobanov El imperio matadragones Llegó hasta allí El imperio Bobanov Era un imperio Que había sido conocido Por su santo sacristán De la orden De Judas Tadeo En los cuales Habían Jurado proteger A cualquier Ser vivo De la maldad De las criaturas De la conidas A cualquier Que lo necesitara Del mal De los monstruos Asesinos Así pues Me está empezando A dar un mare De verdad Me quedan Cuatro minutos ¡Detra! El gran sacrista El gran sacrista Va la vida El gran sacrista Bueno si Que el gran sacrista Dijo a los glulucitos Una vez liberados A los cinco Seis Quedaban Bueno Quedaban siete Pero solo Cuatro Podían hablar El resto Habían sido Habían perdido La esperanza En la existencia Y Estaban Completamente Inmóviles Como animales Como vegetales Los glulucitos Que fueron salvados Recibieron comida Medicina Recibieron víveres Y se les prometió Un hogar De De lujo Y de Eterna vida En el imperio Pero los glulucitos No podían negarse Y dijeron Que iban a continuar Con su viaje El sacristán Les dijo Que era ridículo Como iban a continuar Con su viaje Solo había Siete de ellos Y estaban Muertos Estaban No aguantarían Llegando hasta el mar Así pues Les prometió Riquezas Les prometió Oro Les prometió La vida Les prometió Volver a empezar Tener una vida entera Poder reconstruir su aldea Poder hacerlo todo Pero ellos dijeron Que no había nada Absolutamente nada Que pudiese Evitar Que ellos llegasen Hasta el mar Y lo dijeron Con unas sencillas palabras Unas palabras Que todos recordamos Y que estamos cansados De oír Somos los glulucitos Y vamos hacia el mar Totoro Bajo la Bajo las lágrimas Del sacristán Los glulucitos Comenzaron a caminar En dirección Hacia el mar Hacia el oeste Como habían caminado Durante Ya Llevaban Años Había habido Una pequeña generación De glulucitos Que habían nacido Y muerto En En el viaje Los glulucitos No conocían otra cosa Hay quien dice Cuenta las leyendas De que en realidad El mar Estaba en la otra dirección Y ellos estaban caminando Para dar la vuelta entera Al mundo Hay quien no piensa En estas cosas Porque no quiere Pensar en Tanta maña desgracia Así que simplemente Quedará desconocido Los glulucitos restantes Aprovisionados de los víveres Que el sacristán Les pudo dar Y de pequeñas caravanas Llegaron a ¿Cuánto tiempo me queda? Llegaron por fin Y vislumbraron Algo Precioso Algo hermoso Vislumbraron El mar Frente a ellos Estaba el mar Frente a ellos Salado Bello Dulce Voy a terminar justo en el momento De que haga una hora Dulce El néctar de la vida El mar El fruto El caldo de la existencia Y allí Los glulucitos Mojaron sus pies Muchos años habían pasado Muchos eones Muchas décadas Un tiempo tremendo Había pasado Mientras que los glulucitos Viajaban Y por fin Sentían el mar Y con su voz Mientras sumergían su cuerpo Hasta el cuello Con su voz Con su hermosa No me detires por favor Con su hermosa voz La voz de los cinco glulucitos Que quedaron Cantaron Somos los glulucitos Y más de gluluclu Gluluclu